Quiero moverte en tus brazos y no quede entre tú y yo un espacio, nada. Cerrar el sabor de tus bocas y llenarme toda con tu aroma, ser confidente y saber por dentro quién eres tú, nada. Como un tatuaje vivo, impregnarme en tu sed, no borrarme de ti, nada. Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte, quiero ser el sabor puro y que vibra muy dentro de ti. Yo no te pido la luna, solo te pido el momento, de rescatar a este cielo y robarme a esta estrella, que vemos tú y yo al hacer el amor. Correr en contra del viento, conocer todos tus sentimientos, nada. Los cuerpos entre los lados, esperemos todos los inviernos. Bésame, que en mis labios hallarás calor, siénteme, tranquili de papel, como tiemblo por ti. Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte, quiero ser esa locura y que vibra muy dentro de ti. Yo no te pido la luna, solo te pido el momento, de rescatar a este pie y robarme a esta estrella, que vemos tú y yo al hacer el amor. Yo no te pido la luna, solo quiero tenerte muy cerca de mi mirada. Yo no te pido la luna, solo quiero entregarme para ser repita. Yo no te pido la luna, solo quiero amarte. Yo no te pido la luna, quiero ser esta locura y que vibra muy dentro de ti. Yo no te pido la luna, solo te pido el momento, de rescatar a esta pie y robarme a esta estrella, que vemos tú y yo al hacer el amor. Yo no te pido la luna, yo no te pido la luna, yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte. Quiero ser esta locura y que vibra muy dentro de ti.